Queremos saber el tiempo que nos va a acompañar este fin de semana. Está con nosotros aquí en el estudio José Calvo de Meteosojuela.es. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Temperaturas altas y atípicas para estas fechas en las que nos encontramos, ¿no? Sin duda, sin duda. Se mantiene la entrada de esa masa de aire cálido subtropical que llevamos ya con ella prácticamente toda la semana. Y a lo largo del fin de semana, pues nos rozarán algunos frentes que dejarán cielos nubosos, sobre todo el sábado, pero muy pasajero, porque después nos quedaremos entre nubes y claros y sobre todo lo que va a llamar la atención son las temperaturas tan altas que vamos a tener. Entre 8 y 10 grados, por encima de lo normal, pueden estar las máximas rozando los 20 grados en el valle. Jaja. ¿El mes de febrero nos trae frío o habrá que esperar? El mes de febrero lo vamos a iniciar quizá con temperaturas de récord en cuanto máximas en muchos sitios de la península. Tiempo cálido para comenzar febrero. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José, muchísimo estivo de decir, abrígate. Que disfrutes del fin de semana, ¿eh? Igualmente. Hasta el viernes. Adiós.